En el doble fondo del balde de esta camioneta estaban guardados 125 bloques de clorhidrato de cocaína. El hallazgo se produjo en la madrugada de este 27 de agosto en la Concordia, explicó Beatriz Benavides, jefa de la subzona de Santo Domingo de los Sáchilas. Las dosis se aproxima que serían 1.250.000 dosis. Es clorhidrato de cocaína como resultado después de la prueba de campo. Como resultado se detuvo a una persona de nacionalidad ecuatoriana sin antecedentes penales, la cual respondía al nombre de Fausto Sí. La Policía investiga si el cargamento tiene relación con alguna organización delictiva. Se mantienen las organizaciones operando y Policía Nacional le sigue el rastro. Estamos articulados los ejes del sistema investigativo, inteligencia y preventivo para poder aplicar en territorio las medidas necesarias y poder neutralizar. Se desconoce hacia dónde iba a ser trasladada la droga, que tiene un costo superior a los 3 millones de dólares en el mercado internacional. Este es el segundo golpe al narcotráfico en Santo Domingo de los Sáchilas en menos de una semana. El pasado 21 de agosto decomisaron más de 5 millones de dosis de heroína en una finca de San Gabriel del Baba. Según la Policía, estos resultados indican que la provincia está siendo usada como centro de acopio y traslado de sustancias sujetas a fiscalización.